Peñita Copiándome el Sampe ¿El qué? Chavales, tengo fiebre Sampe ídolo La cantera Buena performance Chavales, ¿cómo estamos? Un día más por la zona, hoy fiebre remix Un poco tarde, pero ¿Más vale tarde que cuándo? Que nunca Nada, chavales, salió hace una semanita Pero hemos dicho Queremos hacerla Yo la escuché una vez ¿No la has escuchado? Yo no la quería escuchar hasta que tal Pero bueno Está interesante, hay cosas Frescas Ha cambiado el beat y todo Hay cosas que sorprenden Eso está guapo Eso me gusta de un remix Que no sea rollo que se monte solo la María Que también mola, pero Pero así mola más Mola ese plus En 0, tocan en Madrid El 17, ¿no? El 17 y de Averlox, que son los duros La portada han representado como el dibujo, ¿no? El dibujo de la original lo han hecho en realidad, ¿sabes? Está guapo, en verdad Y vamos para allí Fiebre, bro, me parece un temazo O sea... La original Increíble Eso me gusta Lo pasamos bien ayer, tú ni te acuerdas Tu casa siempre fue la de las fiestas Es esta noche Nos llamó a los demás Ese sonido Cambiado Ese sonido no estaba Es increíble, cabrón Pero que es producido por blanco, ¿no? Por el blanco, hermano Eso me encanta, hermano Un duro sospecio Es que esta noche nos llamó a los demás De más, de más, de más De que no te encuentras bien, quieres reposar Ah Hacen el... Es que... Van a hacer el diálogo, ¿sabes? Es que me gusta la movida de fiebre Tapada de no salir Nos quedamos en casa Tapada, ¿eh? La palabra es tapada Total Y desde luego siempre tengo En cuanto me pego a tu cuerpo Notas este sentimiento Lo sientes como yo lo siento Ah, angelical ¿Qué? Angelical Pero es que, gordo Eso es increíble, hermano ¿El qué? El tirando piedras... Es increíble, es medio tema, hermano Y te lo imaginas y todo Ah, pum Mucha estrella, Arigua Ahora lo hacemos lento, lento, lento Mientras se empañar Esta noche a mi casa No se va a entrar Ah La dejaste y se echó un desastre Ya hay que limpiar Ah, 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 ah Pero yo no me muevo, no me quiero escapar Ah, es Cajado bien Ah Ah a tus friends estarán tristes como siempre estás cansado de gente y me quedo con la oscuridad como demora gordo el concepto del tema vaya cambiado al principio el tema ha dicho que tu casa es la de las fiestas ahora dicen que van al río ya no se quedan en casa van al río estás cansado de tus amigos que siempre están tristes de gente corriente y aburrido me acerco a tu oído te hace temblar lo que no puedo jurar es que este recuerdo quede en tu piel como esta parte esta noche no llames a los el audio el audio ese de por detrás me acuerdo de la lequi también los demás lo que soy no podrá ser tiene y desde luego me armar ese sonido me quieres dentro que nos denuncien los vecinos y que vengan los dos y desde luego fiebre tengo en cuanto me tengo a tu cuerpo notas este sentimiento aparte gordo esto en directo tiene tiene mucho potencial en el sentido de performance entre ellos sabes total pero gordo me sabe mal pablo amores y todo pero ojalá novios y todo sabes para este tema un duque emilia mernes sabes una química real no no ha actuado como entiendes si te entiendo pero no es posible ahora no es posible me pego a tu cuerpo notas este sentimiento lo sientes como yo lo siento tiraste piedras en mi venta ahora lo hacemos lento 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 mientras empamia no de una puerta sonidos hermano sonidos no te explotas este sentimiento lo sientes como yo lo si te llamo contigo uuuu me ha gustado me ha defraudado eh No ha defraudado Tenemos que escuchar lo del rojo, eh, padre También, mi padre, también Se acumula la faena Oye, ha hecho un videoclip, ¿no? O qué, tío Oye, ha estado bastante bien A mí me hubiera gustado 7000 visitas, eh Uf, bastante 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 Pa, pa Porque, gordo, es la movida esta que se sube Ah, que se sube a Spotify Bueno, no, en verdad es en su canal Bueno, pero no tiene vídeo, ¿sabes? Está bien Pero es que me... No sé, me parece bastante poco Para el tema Pero si tiene 7k aquí Es que en Spotify ya va por 20, ¿sabes? Eso, buena señal Me ha gustado bastante, gordo A mí es que me parece un tema muy escuchable, bro O sea, no me parece... No sé cómo decirlo, hermano Claro, ¿no te parece un tema de que lo escuchas dos veces y ya...? No, no, claro Me parece un tema que me puedo poner todos los días, ¿sabes? A mí con lo original me pasó... A mí también Yo nuevos días también lo escuchaba todos los días O sea, no es como el tema para volverte más loco No Es un tema muy digestivo, ¿sabes? De escucharlo y... Escucharlo, te lo escuchas a gusto Y ya está Y mañana otra vez, ¿sabes? Mañana otra vez Eh... Poquito más, Peña Se me ha hecho corto, ¿eh? Se me ha hecho corto Sí, a mí un poco también, la verdad 2,48 3 minutillos Me mola el final, ¿eh? Con los sonidos ahí... Muy guapos Qué bueno ser blanco Yo lo hemos escuchado con los cascos pochos Pero con los cascos buenos Eh... Se hubiera escuchado más fuerte aún Un poquito más, Peña Darle like Suscribiros Todas las pescas Y nos vamos viendo pronto Un besito A toda la Peña El Fernando Navarria El Blanco Y a todo el mundo Eh... Nos vemos pronto Chao Chao